seguimos señores estudiantes con el desarrollo de la asignatura macroeconomía el tema que nos convoca hoy es el modelo del multiplicador cuáles son los componentes o cuáles son las variables que forman parte del gasto agregado los gastos agregados hablar de ellos es hablar del consumo hablar de la inversión del gasto del gobierno y de las exportaciones un aumento de cualquiera de estos elementos que forman parte del gasto agregado planeado causa un aumento en el PIB que es mayor al cambio inicial de la variable en el corto plazo es decir si tenemos una variación del consumo si tenemos una variación de la inversión o del gasto de gobierno esto inmediatamente se va a ver reflejado en el corto plazo en la variación del PIB para que este modelo pueda operar en el corto plazo tenemos que hacer hincapié en los supuestos es decir este modelo es aplicable es útil en la economía si lo trabajamos tomando en cuenta los supuestos ¿cuáles son los supuestos? suponemos que en la economía los precios son fijos que los salarios son fijos que hay recursos desempleados que la oferta monetaria es fija y que los mercados financieros no reaccionan a los cambios de la economía es decir estamos dejando a un lado la intervención de estas variaciones que de seguro se dan en una economía pero para comprender este modelo estamos indicando que lo hacemos bajo estos supuestos de mantener todo esto fijo en el modelo del multiplicador la determinación de la producción mediante el ahorro y la inversión se la da primeramente recordando que el consumo más el ahorro es igual a la renta disponible es decir del ingreso total le restamos todos los impuestos todas las obligaciones que el gobierno tiene con ello nos da como resultado la renta disponible esta renta disponible o la destinamos todo al consumo o destinamos parte al consumo y parte al ahorro pero también es necesario que recordemos que uno de los factores que determinan el ahorro es la renta disponible mientras más elevado sea la renta disponible mayor capacidad de ahorro se va a tener pero también es necesario que recordemos cuáles son los factores que intervienen en la inversión es decir los determinantes de la inversión y entre ellos está la producción el tipo de interés y los impuestos mientras mayor producción exista habrá mayor inversión si el tipo de interés es bajo habrá una mayor inversión si el tipo de interés es elevado disminuirá la demanda de inversión si los impuestos son elevados pues a la inversión la disminución de la demanda de inversión se presentará en la economía entonces en una economía el ahorro planeado por los hogares es igual a la inversión planeada por las empresas quiere decir que las necesidades de las empresas están siendo cubiertas por los ahorros de los hogares a mayor ahorro mayor inversión a menor ahorro menor inversión cuando esto está igual estos rubros se dan iguales en una economía también podemos hablar de equilibrio pero si en una economía disminuye el ahorro lo que dará lugar es a que disminuya la inversión y si disminuye la inversión habrá un incremento de las existencias habrán pocos clientes produciendo y las empresas lo que se verán obligados es a despedir trabajadores porque no hay incentivo a la inversión y con ello lo que va a hacer es disminuir la producción de esta manera si la economía se presenta de esta manera la curva se desplaza hacia la izquierda si el ahorro es menor a la inversión entonces las empresas van a tener en el mercado bajos salarios y por lo tanto la capacidad de ahorro va a seguir disminuyendo porque sabemos que a bajos salarios no existe la posibilidad de poder permitir que una proporción de estos se destine al ahorro sino se destinará completamente al consumo en esta situación lo que se puede hacer en la economía es tratar de emplear factores de producción todos aquellos factores de producción que están desempleados tratar de hacerlos participar en la economía con la finalidad de que se incremente el ahorro lo que conlleva a incrementar la producción es así que la curva se va a desplazar hacia la derecha el modelo de multiplicador nos permite actuar con un mecanismo de ajuste ¿cuál es el mecanismo de ajuste? cuando en una economía se da el desequilibrio en donde el gasto de gobierno es menor a la producción pues los consumidores van a comprar más bienes y servicios de los que se producen por tanto los empresarios lo que van a hacer en ese momento es incrementar la producción y contratar más personal en el otro en el otro ejemplo es decir si el gasto de gobierno disminuye la producción va a disminuir con ello se va a provocar en la economía que los consumidores compren menos bienes y servicios de los que se producen es aquí cuando los empresarios van a disminuir la producción y van a contratar menos personal pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de el multiplicador? nos estamos refiriendo al efecto de un cambio de un dólar de los gastos exógenos sobre la producción si hay un cambio de los gastos exógenos sobre la producción este cambio se lo va a ver reflejado si utilizamos esta medida del multiplicador para calcular este multiplicador utilizamos la siguiente fórmula 1 sobre propensión marginal a consumir o también lo podemos hacer 1 sobre propensión marginal a ahorrar esta variación de la producción es igual a 1 sobre propensión marginal a ahorrar por la variación de la inversión pero también esta variación de la producción la podemos calcular si hacemos la siguiente operación 1 sobre 1 menos propensión marginal a consumir por la variación de la inversión es importante que en el modelo de multiplicador se haga este análisis cuando la economía no se encuentra en pleno empleo si hay exceso de capacidad de producción un incremento de demanda agregada hará que haya un incremento de la producción o del PIB si la economía está en pleno empleo se da poco margen para la expansión cuando la demanda agregada se incrementa ocasionando procesos inflacionarios antes que un incremento de la producción la política fiscal en el modelo del multiplicador hace que en primera instancia recordemos que el consumo más la inversión y más el gasto de gobierno es igual a la producción o al producto interno bruto para analizar esto se deben mantener constantes los impuestos recaudados en un país y sin el comercio exterior o sea en una economía cerrada entonces en una economía cerrada el gasto planeado es igual a la producción planeada los efectos de los impuestos sobre la demanda agregada los podemos sintetizar de la siguiente manera si se incrementan los impuestos la renta disponible se reduce si la renta disponible se reduce lo hace el consumo y si la inversión y el gasto no sufren ninguna alteración entonces la reducción del gasto de consumo va a reducir el PIB y por ende el empleo en el modelo del multiplicador el incremento de los impuestos sin incremento del gasto reduce la producción real es decir reduce el PIB real para este análisis hay que tener presente los impuestos menos las transferencias hablar del multiplicador de política fiscal es hablar del multiplicador del gasto público que si se incrementa el PIB provocado por un incremento de un dólar de las compras de los bienes y servicios por parte del gobierno pues estamos hablando del multiplicador del gasto público por ejemplo si en el estado se incrementan sus gastos de defensa en respuesta a esta amenaza sobre los campos petrolíferos este incremento desplaza la curva de gasto agregado consumo más inversión y más gastos del gobierno hacia la derecha como calculamos este multiplicador de gasto público utilizando esta fórmula 1 sobre 1 menos propensión marginal al consumir los efectos de los impuestos en el multiplicador hacen que sean menores que los efectos que pudieran tener en el gasto de gobierno el multiplicador de los impuestos es igual a la propensión marginal al consumir multiplicada por el multiplicador de los gastos es importante que recordemos que las soluciones a las crisis por algún fenómeno económico pueden ser utilizados estos multiplicadores y estos también pueden ser utilizados para observar los resultados que se obtendrán antes de tomar decisiones sobre las variables que están en manos del gobierno a través de política fiscal gracias a este efecto la demanda agregada se desplaza varias veces más que el gasto agregado entonces la política fiscal en el modelo del multiplicador hace que los impuestos tengan un impacto negativo en el PIB a través del multiplicador y así también el gasto de gobierno tiene un impacto positivo en el PIB a través del multiplicador de manera que si lo sabemos utilizar bien a este modelo del multiplicador pues las medidas de política fiscal podrán ser tomadas de manera mucho más acertadas muchísimas gracias por su atención